En torno a mesas, DJ Robert Hoy me parten los Donde quedaron aquellas promesas, promesas de amor Sé que no volverás Dejarte es difícil, te debo soltar Y no hay marcha atrás Y cuando estoy a medio paso de olvidarte Buscas pretextos para ilusionarme Mentiras que enredar Y caigo en tu amor Vienes, me ilusionas, me confundes y te vas Con un beso que en el viento fue fugaz Y asimilarlo no es tan fácil Hoy que te vas Vienes, me ilusionas, me confundes y te vas Dejas una herida a fuego aquí en mi pecho No es un infierno soportarlo No puedo más Vienes, me ilusionas, me ilusionas, me ilusionas, me ilusionas Hoy te voy a decir la verdad de mí, que no soy quien cree Que en la intimidad soy un animal que no sabe entender Ya no me va a importar si mancho la cama con intensidad Si no tienes ganas te voy a meter la idea de lo que te quiero hacer Hoy que mi cuerpo se quema de tanta pasión que corre en mi mente la imaginación Ahorita te aclaro que el tierno se fue, pienso en desnudarte y te la voy a pasar Por tu pecho, tu espalda y de pronto hacer que grites mi nombre una y otra vez Llevarme tus labios, de mis pies a mi cara, detenerte en el medio y me des Una manera distinta de querer Ponerte la mano donde sabes bien Seré una bestia que sin respetar Tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello Morderte hasta hacerte llorar Que rasguñes mi espalda y me digas que ya Que te duele hasta el alma y no puedes más Mientras grabo un video así Con mi celular En torno a mesas DJ Robert Hoy amanecimos abrazados Abusamos del alcohol Del alcohol Fue la desvelada más hermosa Que hizo crecer mi adicción Mi adicción Mi adicción A tomar Y a abusar Sin medida De ti Del alcohol Es la fusión perfecta La mezcla correcta Tu amor Y el alcohol Me grabaste tus uñas por toda mi espalda Mordiste mi cuerpo Mordiste mi cuerpo Me hiciste vibrar Déjame decirte que estando en la cama Eres más traviesa con copas de más Yo lo sé Si esté bien Pero quiero invitarte a tomar Quiero emborracharte Quiero emborracharte A la cama llevarte No lo tomes a más Pones tu cuerpo Yo pongo el champán En torno a mesas DJ Robert Me he dado cuenta Y he descubierto que no somos compatibles Que cuando siempre estamos juntos Nos peleamos Y al agredirnos el daño es irreversible La relación ya cuando está muy lastimada Querer salvarla resulta casi imposible Me he dado cuenta Y estoy seguro que me irá mejor sin ti Te lo aseguro que te irá mejor sin mi No cabe duda que será mejor así Me he dado cuenta Entre nosotros la química se acabó Me he dado cuenta que a lo mejor ni existió Y confundimos el placer con el amor Yo y no más compadre Como sufrimos en este mundo Son muy malas Pero están bien buenas Y así la afirma Martín Castillo Chiquita En torno a mesas DJ Robert No me hace falta decir que me muero por ti Porque a kilómetros se nota Eso no lo podría fingir Yo te aseguro que si me dieran a escoger No dudaría en elegirte Como tú no hay otra mujer No me hace falta ya conocer a nadie más Yo me quedo contigo Para la eternidad Porque amo el suspiro que sale de ti Cuando apenas me acerco Y no hay cosa más bella que verme en tus ojos colgada a mi cuello Porque llenas de besos mi boca Pues sabes que lo necesito Porque llenas de amor las palabras que dices cuando estás conmigo Conmigo Por eso y por muchas razones Yo me quedo contigo En torno a mesas DJ Robert Dime si estás segura De querer entrar a este negocio Piénsalo porque puede ser muy peligroso Es así vas a enredarte porque la que entra ya no sale Y Cúpido es un jefe muy poderoso Tienes que tener valor Tienes que tener valor Para entrar al cartel de amor Porque estás poniendo en riesgo a tu corazón Podría encarcelarte Si tráficas tus besos Podría asesinarte Si no eres fiel con tu cuerpo Pero si haces las cosas bien Tendrás tu recompensa y vas a subir de nivel Podrás viajar por toda mi piel Cumplir con los cargos que te mandaré hacer Y te voy a dar la oportunidad De limpiar el terrero con tu arma letal Venderás mi plaza con todo el corazón Si logras el objetivo te daré la bienvenida Al cartel de mi amor Gracias En torno a mesas DJ Robert Sé que la mayor parte del tiempo Las cosas no me salen también Sé que cometo mil errores Que soy el mismo canalla que yo fui ayer Sé que en todo te he fallado Y el amor que había jurado Un día también lo olvidé Pero tengo que decirte que este amor No es como yo lo soñé Sé que es mucho pedirte un poquito de silencio Nada más para que escuches Sé que vas a ponerme mil pretextos Para evitarme Por favor niña no luches Y vámonos de aquí antes que el tiempo pase Vámonos sin nada Vamos sin equipaje Sígueme hasta donde yo voy O vete agarrando camino y vete desde hoy Vámonos de aquí no queda mucho tiempo No puedo cambiar Soy demasiado terco No hay nada que pensar Porque esto es lo que siento Si lo que siento Te quiero sorprender y cada mañana Con un par de rosas Que dejen tu ventana Con ellas una careta Que diga alguien te ama Que tengas un buen día Una linda mañana Te quiero sorprender También por las noches Interrumpir tus sueños Con lindas canciones Una serenata Para ti solita Que se entere el vecino Que eres la más bonita Te quiero sorprender Toditos los días Borrarte las tristezas Con mis alegrías Llenarte de detalles De noche y de día Te juro es lo que haría Si tú fueras mía Si tú fueras mía Jorge Santa Cruz Adivina quién se muere por ti Te daré una pista Te daré una pista Se parece a mí Adivina quién se atreve a soñarte Y está tan re loco Y quiere conquistarte Tal vez lo conozcas Si te cuento un poco Es muy buena onda Y le gustan tus ojos Es un caballero Formal y discreto Pero si tú quieres Te falta el respeto Adivina quién piensa que tú eres La mejor de todas las mujeres Adivina quién se hace ilusiones Tan solo con verte Quién se cruza en todas las esquinas Para ver si volteas y lo miras Y si acaso tuvieras un precio Hasta te compraría En serio piensas que soy yo Que comes que adivinas Y adivina quién te soña todas las noches Chiquitito En torno de mesas DJ Robert Música Música A veces se hace ingenua Así me gustas inocente Sin experiencia Aprender de ti Y tú Que aprendas de mí Si lo que más quiero es Hacerte feliz Y es que a tu edad Mi niña Tú me haces soñar Tengo la sospecha De que tú serás por siempre para mí Mi niña Mi niña traviesa Mi niña traviesa Tú eres mi princesa De hermosa sonrisa Mirada coqueta Mi niña traviesa Yo quiero decirte Yo quiero decirte Que si no te miro Me pongo muy triste Mi niña traviesa Tengo la certeza De que serás para mí Me traes de cabeza Me traes de cabeza Y esto es para ti mamacita Rey Sánchez Maldito sea el día en que te conocí Maldito sean tus labios que me besaron Maldito sea tu cuerpo que me enredó Maldita sean tus manos que me acariciaron Maldito todo mi pasado Y los momentos que vive a tu lado Los maldigo yo Maldito sea tu vida Cómo se atrevió a francharme contigo Si tú no valías nada Eres una descarada Que se compra con la plata Eres una desgraciada Que ya perdiste mi amor Pero bendito sea este orgullo que me ha nacido Bendito sea este odio que traigo contigo Porque me ayuda a alejarme de tu mal amor Porque este odio se ha convertido en mi protección Bendito sea el día en que abrí los ojos Bendito el que me dijo que andabas con otro Maldito sea el otro por andar contigo Y le ruego al infinito que maldigue sus destinos Hace días que te ando correteando Me traes locamente apasionado No sé ni como tampoco cuando Pero de un calón Me has flechado Con esa sonrisita coqueta Traes mi corazón madreado La neta que yo no sé de amores Pero contigo No sé qué pasa Por eso vengo aquí a reclamarte Quiero que dejes Las cosas claras Y me respondas Y me respondas Unas preguntas A ver si entiendo Qué pasa Porque siento que te necesito Porque se oigo tu voz suspiro Porque te miro y siento bonito Porque resulta que hasta te extraño De cuando acá me pegó el amor ¿Y por qué te hice yo esta canción? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver dime por qué Ya no le ruegues tome lindo Que al cabo hay muchas Y así suena la sangre nueva pariente Aaah Order大丈夫 Intornomesas DJ소 Dj. Robert Te duelo este dos Eso decía Lindas mentiras Me has dejado en penumbras llorando mi pena Pensar que todo te di, sin condiciones ni reservas Esta vida dejó me aburrara princesa Entre la pena y la rabia que hacer Bendecir tu recuerdo de alguien mujer Cuando respiro el olor de tu piel Me olvido de todo y te vuelvo a querer, a querer Ay amor, soy un fantasma en la casa sin ti Vivo en penumbras, no quiero salir Ay amor, cambia la historia que empiece otra vez Donde eres buena mi niña mujer Ay amor Ay amor Y de nuevo contigo amor, Jorge Correa Solo vine a despedirme, aprovechar el momento Para darte unas carizas, mirarte a la cara, respirar tu aliento No creas que soy inhumano, pero quiero ese recuerdo Quiero llevarlo grabado como una escena en mi pensamiento Y solo vine a despedirme, y me duele este momento Y solo tomaré mis cosas, dejaré tu cama, no querrás saberlo Porque no puedo ver tu cara, y mi final será el silencio Estoy al borde, se enojan mis ojos, no querrás saberlo Y yo sé que tú no lo esperabas, pero el dolor se ve en tu cara Sé que te sientes y sé que lo sientes que más esperaba Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento Fuiste una mala inversión y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastró el viento Y ahora resulta Que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas pendejadas Ahora resulta Ahora resulta muñequita, ahora resulta Maldita puta, antes de mí Tú no eras nada